En mis redes sociales porque hay un infierno Una verdadera dama en todo el sentido de la palabra Es así como hoy todo el mundo está viendo a la Argentina Después de haber sido la cornuda del año Es que la que es, ni con todo el dinero del mundo deja de serlo Como ha sido el caso de la Angelita Que además de robarle el marido a Kazoo Alejó por completo un padre de su hija ¿Saben lo que pasa? Se pudrió, se pudrió todo Adicional a esto anda publicando a diestra y siniestra su verdadero amor Es más, hasta pateando frases está Kazoo le ha demostrado que el dinero no es lo que te hace tener clase Yo hace dos meses no tengo mis redes sociales en mi celular Y nada, estoy aquí hablando con ustedes Y estoy bien Y es que la nena trampa con toda esta polémica fue más inteligente Optó por cerrar todas sus cuentas y medios para comunicarse con ella Y borrar todo lo que le recuerde al padre de su hija Dejando más que claro que primero está su paz mental Y así dando un poquito de sopa y seco para todas aquellas mujeres Que les gusta estar en el dolor Si bien es cierto que todo esto tuvo que causarle mucho sentimiento a la Argentina Pero algo siempre tuvo claro El bienestar de su querida Inti ¿Qué es la que realmente importa? Es por eso que no dudó en hacer una pausa en su carrera musical Para dedicarse de lleno a su maternidad A la vista está que todo no es lo que parece Porque aunque para muchos físicamente Casu muestra ser una mujer muy ordinaria Por su apariencia física Lo cierto es que es más decente que muchas Porque mientras la señora de Nodal disfruta porque según ella ganó Casu prefiere estar alejada de todo lo tóxico que este par ha construido Es más asegura que el estar estos dos meses lejos de todo el caos que este par de tórtolos ha creado Ha sido lo mejor para ella Y aunque nunca falta el que le ha querido tachar Casu se encuentra muy sana, serena y de paso tranquila Porque sabe que ella no hizo nada Por otro lado hay quienes aseguran que a la parejita del momento Prontito, prontito le llegará su karma ¿Y tú? ¿Así lo crees? ¿En una situación como la que está viviendo Casu ¿Harías lo mismo o te pondrías a la par de Ángela?